¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Ah, qué bien se está aquí fuera tomando el sol! ¿Tienes calor? ¡Pues venga, vamos a darnos un buen chapuzón! ¡Ah, no! ¡Espera, Eddy! ¿No te das cuenta que falta algo en la piscina? No hay ningún socorrista o salvavidas. ¡Ja, ja, ja! ¡Es importante que siempre haya uno para vigilar que no nos pase nada! ¡Tengo una idea, Eddy! ¿Te gustaría ser tú el socorrista? La verdad es que ya nadas muy bien. ¡Y te encanta ayudar a los demás! ¡Pues venga, vamos a conseguirte el equipo necesario! Y a vosotros, ¿también os gustaría ser socorristas como Eddy? ¿O preferís otra profesión? ¡Contádselo en los comentarios! ¡Venga, vamos allá! ¡Empezamos por la parte de abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy, no me has dejado acabar! ¡Es verdad que necesitas un bañador! ¡Pero no uno cualquiera! Tienes que llevar un bañador de un color llamativo, para que te puedan ver a distancia. ¡El bañador rojo será perfecto! ¡Es el color que suelen llevar los socorristas porque es muy llamativo! ¿Y qué hay de los pies? ¡No puedes caminar descalzo por el borde de la piscina! ¡Genial! ¡Las chanclas rojas! ¡Así irán a juego con el bañador! ¡Y para la parte de arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¿Te vas a poner la chaqueta de Papá Noel en verano? ¡Ah, ya entiendo! ¡La escogiste porque es roja, ¿verdad? ¡Con esta camiseta blanca estarás mucho más fresco! ¡Además, lleva el símbolo de salvamento! ¡También necesitarás algo para proteger tu cabeza del sol! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres tu sombrero mexicano? ¡Seguro que te protege muy bien del sol! ¡Pero creo que será mejor esta gorra roja! ¡Y con esto ya estás vestido para ser socorrista! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Que todavía te falta tu equipo profesional! ¡Mira cuántas cosas! ¡Lo primero es un silbato para emergencias! ¡Para que puedas avisar a la gente a distancia sin tener que gritar! ¡Ja, ja, ja! ¡A qué mola! ¡Vale, Eddy! ¡Ya hemos comprobado que funciona! ¡Los siguientes son estos prismáticos! ¡Para que puedas ver desde tu sitio toda la piscina! ¡Y por último, tu boya de salvamento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé que parece un poco rara! ¡Pero es un flotador para ayudar a la gente a la que salves! ¡Listo, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Eddy! ¡Has vuelto de tu chapuzón! ¿Estaba bien el agua? ¡Genial! ¿Qué podemos hacer ahora? ¡A lo mejor es la hora de comer ya! ¿Qué hora es, Eddy? ¿Qué pasa, Eddy? ¿Y tu reloj de pulsera? ¡Vaya! ¡Se te ha caído! Seguramente ha sido cuando estabas nadando. Bueno, no te preocupes. Podemos buscarlo buceando. ¡Seguro que lo encontramos! ¿A vosotros os gusta bucear como a Eddy? ¡Contádnoslo en los comentarios! ¡Espera, Eddy! ¿No te olvidas de algo? ¿Qué necesitas para bucear? ¡Claro, Eddy! ¡Las aletas para nadar más rápido! ¡Y para poder ver bajo el agua! ¡Pero, Eddy! ¡Con las gafas de sol vas a ver todo muy oscuro! ¡Eso es! ¡Con las gafas de buceo, mucho mejor! ¡Listo! ¡Al agua, Eddy! ¿Ves tu reloj por algún lado, Eddy? ¡Mira, Eddy! ¿Sabes qué pez es este? ¡Es un tiburón! Hay algunos que son peligrosos, pero este es una cría y parece amigable. ¿Ves? Tienen una aleta alargada en la espalda, branquias a los lados y los dientes largos y puntiagudos. Quizá ha visto tu reloj. ¿Por qué no le preguntas? Creo que tenemos que seguirle, Eddy. ¡Mira, Eddy! ¡Tu reloj lo tiene ese pulpo! Los pulpos tienen una cabeza muy grande, de la que salen ocho patas largas y poderosas. ¡Vaya! Y ahora, ¿cómo vamos a recuperar tu reloj? ¡Ten cuidado, Eddy! Eh, perdona, Eddy. Me olvidé de contarte otra cosa sobre los pulpos. Si se ponen nerviosos, expulsan una nube de tinta negra. Bueno, pero has recuperado tu reloj. Venga, volvamos a la playa a darnos una ducha. ¡Vá! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias!